Ayer Ayer la vi por ahí solo solita y con hambre Si me acerco y me digo una moneda no hay nombre En sus ojos noté que lleva enferma la sangre Que ignorante es decir que ya no hay luz que la alumbren Ya no va a la escuela ni vive con la abuela Se arrodilla, le pide a la virgen y prende una vela Ya no sueña, su vida se remantela Si no tiene palabra ver, nacer en vela En el barrio me contaron que eres hermosa Pero hay cosas que duelen tanto que destrozan La vida no viene como un manual A veces el dolor te separa pero tienes que continuar Ya no hay fe, el mundo lo tiene encima Ya no hay lágrimas que alivien sus heridas Solamente una espina que el corazón le lastima Pero consciente que en el cielo está la única salida La salida Ayer la vi por ahí solo solita y con hambre Se me acerco y me dijo una moneda no hay nombre En sus ojos noté que lleva enferma la sangre Que ignorante es decir que ya no hay luz que la alumbren No come por el vicio, solo piensa en el vicio Ella quiere liberarse, ella está fuera de juicio Sabe que se acaba y ya el proceso la hiere Sabe que se acaba porque siente que muere Voy a Venezuela con un dolor de cuerpo intenso Se desamarra el lienzo Siento que la veo y pienso Se pierden lo del sencillo Oye El vicio y las enfermedades son una plaga que no respetan color de piel Nivel social No respetan religión Mucho menos respetan edad Es como un castigo al mundo O pensándolo mejor Es una especie de enseñanza La vida en ocasiones depende de un hilo Y se puede caer y perderse en cualquier momento hermano mío Por el sentimiento de fe es algo Que permanece hasta la eternidad Y recuerda que Todos somos iguales Que descanses en paz Ayer la vi por ahí solo solita y con hambre Si me acerco y me dijo Una muna de buen hombre En sus ojos noté que lleva enferma la sangre Ignorante es decir que ya no hay luz que la alumbre La importancia en este tema es recordar que Hay un Cristo que vive en los cielos Nos protege y nos ilumina el camino Siempre nos vigila Y recordemos que Cristo murió por nosotros Que vamos a hacer nosotros por él Nasty Victor El oído biónico El profesor Gómez Marioso Que Dios los bendiga El profesor Gómez Que Dios los bendiga Gracias por ver el video.